¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Si no me hagas fa un año? ¿Más a temps? ¿Cuándo estás presa y cuándo estás presa de la boda? ¿Cómo está el doctor va? Responsable, cariños, de repente. ¿Qué pasa? ¿Que no me voy a trabajar en la vida? ¡Uuuh! ¡No te digo nada! ¡Home! ¡El traidor! ¿Qué pasa, chavals? ¿El traidor? ¿Per qué? Per deixarme la banda. La cosa es que Alicia y yo no estén muy bien, ¿sabes? Defiendo si existe. Pero quitando la otra noche, creo que es la primera vez que estamos a solas. ¿No es verdad? ¿No? ¿Cuándo? Aquella vez que nos perdimos. ¿No te acuerdas? Creo que esa noche fue cuando, Juan, me te empezasteis a salir. Estoy pensando en quedarme. ¿En quedarte? Sí, no me gustó nada de Londres. Son cosas que pasen. Sí, no, no. No son cosas que pasen. Son cosas que fas. Son cosas que pasen, no, no. ¿Puedo tenerte un caso de chaval y macho? Bueno. Vale. ¡No, no, 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 no! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal!